Por suerte, otra obra de otro liceo en Tocuarembó, tuvimos la suerte de hacer el liceo 3 también. Y ahora con el liceo 6, que es un modelo distinto de liceo, un María Espínola, le dicen ellos. ¿Qué significa? Bueno, nosotros tenemos entendido que apuestan a actividades fuera del aula, entonces tiene un gran hall donde los alumnos hacen encuentros, hacen actividades exteriores, tienen un patio donde también se pueden encontrar ahí y hacer otro tipo de actividades. Actualmente, ¿cómo viene la obra? Bueno, estamos con la obra bastante avanzada, ya vamos más de la mitad de la obra. Los plazos son en agosto, ese sería como el plazo principal de obra, que es un plazo que seguramente se corra un poco por los temas de días de lluvia y todo eso, días de paro. Entonces tendremos como un mes más seguramente. Pero entendemos que para el año que viene ya estaría funcionando el liceo. Ahí está, porque estamos observando, para explicarle un poco más a la audiencia, que ya se levantaron paredes, se colocaron algunos techos y se está avanzando en algunos interiores en los salones. Sí, ya la parte exterior está casi pronta, es un edificio de mampostería al exterior, la cubierta son losetas prefabricadas, tiene un sistema muy interesante de cubierta que es una azotea verde, que también permite poco mantenimiento, porque es una azotea que se mantiene sola, que viene esta semana, está llegando la empresa encargada de realizarlo. Y después tenemos en el interior paredes de yeso, tenemos mucha carpintería, muchos muebles, muchas puertas de herrería también, tenemos todos los subcontratos que están entrando recién en esta etapa de la obra. Estamos hablando de cuántos salones aproximadamente. Y aproximadamente son unas 10 aulas, además tiene laboratorios, tiene una sala de preparador, tiene toda la parte para funcionarios, dirección, ascripción, sala docente, archivos, y después servicios, tiene batería de baños para alumnos, para profesores, tenemos baño accesible, cuenta con accesibilidad, con rampas y una cocina también. Ahí está. Hola. Y comentanos, ¿cómo fue la preparación del terreno, tomando en cuenta las características aquí de esta zona de lo que se conocía anteriormente como la Chacra Chair? Bueno, la preparación del terreno estaba bastante desnivelado, hubo que hacer bastantes trabajos en lo que es movimiento de suelos. Ahora lo que es exterior nos está quedando la cancha, que también ya la arrancamos por allá, que es una cancha polifuncional de vole, vole, básquetbol y fútbol. Y después el resto, si bien como que el edificio entiendo que ocupa solo la mitad de la manzana, el predio, toda la manzana entera va a corresponder al liceo, pero no se hacen muchos trabajos más que en la zona ahí alrededor del edificio. Bien. Es Roma Construcciones que está realizando la infraestructura por aquí. ¿Y cuántas personas aproximadamente están trabajando? Sí, correctamente, Roma Construcciones es la empresa. Y ha variado un poco según los trabajos, pero estamos entre 25 y 30 personas fijas de la empresa. Y además los subcontratos que tenemos, Eléctrica, una empresa de Montevideo, después casi todas las empresas son locales, lo que es carpintería, herrería, bueno, ahora la empresa que viene a ser la parte de la azotea, la parte de yeso también lo está levantando otra empresa de acá local. Y entre todos sumamos más de 30 personas seguramente. Bien. Y la pregunta del millón, aproximadamente, ¿cuándo estaría pronta la obra? Bueno, esperamos que para fines de agosto, septiembre, ya deberíamos estar inaugurando el liceo. Ahí está. Y ya tienen la experiencia en la construcción del liceo 3. Eso seguramente ayudó mucho para lo que es la realización de esta. Sí, es una obra diferente porque el liceo 3 tiene varios niveles. Este es un nivel solo. En algunos aspectos es un poco más sencilla. Pero, bueno, las fundaciones que fueron los pilotes en su momento, eso también llevó bastante tiempo. Y después tiene todo un sistema de determinaciones bastante moderno, con mamparas, con muebles incluidos, hace un pasillo. Tiene todo un sistema de rejas exteriores de colores que estéticamente queda muy lindo también. Entonces me parece que eso le va a dar un toque personalizado a la obra. Y realmente es una obra importante aquí para Tacuanbo y para esta zona que es de amplio crecimiento, tomando en cuenta que hay muchas cooperativas de vivienda en la vuelta. También está creciendo mucho porque se están edificando muchos terrenos también por aquí. Sí, sí, es una obra que está en pleno desarrollo. Y, bueno, vemos que también es necesario un liceo más por la cantidad de alumnos que están bastante saturados el resto de los liceos. Así que, bueno, es una buena opción y estamos muy felices de ser parte de una obra tan importante. Muy bien.